Música Bueno chavales, hacía mil años que no nos veíamos y demás, porque si veis tengo la voz todavía, algo tomar. Entonces no sé qué me pasa, que me quedo ronco al momento en cuanto hable. Entonces, quiero enseñar una avería de las típicas de las guitarras que tienen mucho uso, que es el desgaste de traste. Y la gente me viene, en cuanto noto una marca en el traste, me viene a preguntar si eso es normal, si se puede nivelar, que va. Con cada nivelado vamos recortando la vida útil del traste. Tampoco es de recibo que por una pequeña marca nosotros vayamos a nivelar unos trastes y demás. Pero llega un momento en el que, aunque nivelemos, aunque pulamos y demás, el traste está tan desgastado que es insalvable. Entonces hay que proceder a cambiar los trastes. No es cuando, no es fijar. Esto suena bien, sin embargo, sin embargo, si pulsamos en el tercero, eso ya es por el desgaste en el traste, que es bestial. Este desgaste es muchísimo. Entonces, cuando eso pasa, hay que renivelar, hay que retractear la guitarra entera. ¿Qué ocurre? Pues en esta guitarra, pues quizá no valga la pena pagar un retracteo. Entonces vamos a intentar encontrar unos trastes que sean similares a los que tiene puesto y sustituir solo los tres trastes primeros, tres o cuatro primeros trastes, para ver si solucionamos los problemas y pueden tirar unos años más sin un retracteo. Los tres o cuatro primeros trastes, porque son los que están peores, y solo en el tercero y el segundo dan verdaderos problemas. Los demás, pues, estirarán. Esto no es habitual, pero si ya tienes un buen arsenal de trastes y puedes ir midiendo y encontrar los más similares, se puede conseguir reparar sin necesidad de un cambio completo. Ya lo digo, no es lo habitual. Lo habitual es de trastes al interno. Pero esta, como una reparación cortita, pues venía bien para hacer el vídeo. ¡Tadita! ¡Suscríbete al canal! 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 y el recoronado que le hemos dado a los demás trastes que estaban menos tocaditos, parecen que todos los trastes son nuevos. Así que yo creo que en esta ocasión ha valido la pena el preocuparse en buscar el traste que le corresponde y no cambiarlos todos. Con estos cuatro primeros ha sido suficiente, con el horror consecuente que lleva el no tener que retrastear una guitarra altera, sino cambiarle solo unos cuantos trastes. Venga, no lo más. Hasta luego. ¡Gracias!